La Selección Nacional de México ha tenido su primer entrenamiento desde el Centro de Alto Rendimiento desde la Ciudad de México. Los dirigidos por Javier Aguirre comienzan a prepararse para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El día lunes se llevó a cabo la primera sesión de entrenamiento desde el CARE, el cual reunió a los 26 convocados del Vasco y la incorporación de Rodrigo Huescas que se dio por la tarde de lunes tras estar ausente por logísticas de viaje. Incluso Víctor El Toro Guzmán hizo trabajos de recuperación tras un partido de rayados ante León el día domingo. A destacar el primer llamado de Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda con la Selección Mexicana. El trabajo inició con los ejercicios de gimnasio, consecuente a la activación previo al trabajo fuerte. Comenzaron con rueda de pase para después hacer juegos de posesión y finalizar con la sesión de video por la tarde, la cual se basa en el análisis del rival. El día de hoy entrenarán nuevamente desde el CARE. Se espera que el plantel esté completo y sin dificultad alguna para enfrentar a la escuadra catracha. Así que los invitamos a que estén al pendiente de toda la información y cobertura de las selecciones nacionales en cada una de sus categorías. Para Fredeportiva en UNN Radio, Edwin, el Máster Rodríguez.